Hay una zona que está fuera de todos estos límites, es esa zona que está por fuera del sistema. Yo la llamo la zona X, para nombrarla de algún modo. Es donde están las escuelas, la comunidad, los centros culturales, el pueblo o la ciudad más próxima. Es de gran influencia también, y nos deja la enseñanza de los tiempos de permanencia. Si yo estoy ocupando más tiempo de mi vida en esa zona, definitivamente en mi sistema se está perdiendo un montón de valioso tiempo. Que puede ser invertido para la regeneración, para el establecimiento de árboles. Pero no hay que descuidar esa zona, no hay que esconderla tampoco. Hay que reconocer esos tiempos que permanecemos por fuera, influenciando hacia afuera, más global, influenciando a las personas. Es donde podemos contar con el otro. Es un lugar de ayuda, de ir hacia la chacra de otro, a trabajar estos principios. No ocultar también el abastecimiento de aquello que no podemos generar. Por eso nos deja las enseñanzas básicas sobre la energía y cómo pasa la energía a través. Cómo esa zona que está por fuera de todo nuestro sistema, de pronto trae energía e influencias hacia la adentro. En el interior de nuestro sistema y muchas veces tenemos que hacernos cargo de eso. Si pudiéramos tener más zonas cero en las comunidades y en la sociedad, tendríamos ríos muchos más limpios y podríamos sostener la vida al futuro. Sobre todo las áreas rurales podrían tomar el diseño de la permacultura como un principio estratégico para poder prometer tierras limpias, libres de tóxicos y recursos renovables a toda la humanidad. Porque sabemos que se vienen tiempos de cambio, va a haber movimientos. Y cada vez más la humanidad en crecimiento demanda espacios a ocupar. Y es necesario plantearse cómo van a ser ocupados esos espacios.